Bienvenidos a KCAC y bienvenidos a la parte 3 del episodio 4 de la temporada 1 de The Walking Dead Continuamos con este gameplay KCAC, el gameplay de The Walking Dead Exactamente donde nos quedamos en la parte anterior, yo se que el audio del final fallo Si van compartiendo este canal les repito cada vez van a venir mas videos en la gran mayoría de gameplays Y claro lo que ya les habia prometido, reacciones, opiniones, pobres de guitarra y muchas mas cosas Vlogs inclusive, pero bueno ya habiendo dicho eso vamos a continuar con este gameplay Estamos aquí en las coladeras, en el caño, si shit literalmente estamos en el caño Pues claro que va a ser mierda lo que vamos a vivir aquí, pero bueno vamos a ver que nos depara A ver rejilla no creo que haya nada interesante pero igual hay que ir a, mira algo sólido No importa, supongo que sigamos por acá, va a ser lo mismo, algo sólido Estamos, puta pues si son como las cloacas no, a ver vamos por aquí Ah mira se va a deslizar, cuanto que se cae, cuanto que se cae Apuesto todo mi dinero a que se cae, no no es cierto, todo mi dinero no Por cierto estoy grabando mas tarde de lo normal de lo que he grabado en otros videos que han visto No se si la iluminación les guste mas, lo podria considerar para siguientes gameplays Así que en los comentarios me pueden ayudar con eso, como siempre Ok aquí tenemos opciones de ojo aquí con una rata, podemos agarrar la rata muerta Si pues ya enfermarte por agarrar una rata muerta en el apocalipsis zombie yo creo que sería mala suerte Y lo que le sigue así de cara Ojo callejón No, no Ahí vamos a tener que buscar algo para abrirlo Ok no hay nada por aquí Acá tenemos un tubo Un tubo de desagüe En las cañerías, que misterio no, mas ratas muertas Acá tenemos zombies, zombies, que alegría ver zombies por aquí Supongo que tenemos que ir por aquí Oh A pesar de que estaba viva A ver agachete Agachete, agachete, agachete Corre A ver ok Ajá Aquí tenemos como una especie de misterio Que resolver Que pasa si lo Quiero Quiero ir a girar esta cosa Ah ok A ver Vamos a girarlo a la izquierda Ok entonces vamos a girarlo a la derecha ¿Qué está sucediendo? Ok está saliendo agua Estamos llamando la atención Ok entonces ahora que tenemos que hacer Ay wey Si exactamente Mierda Llévatelo 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 Ah si casual que me lo guardo en el pantalón Salimos por aquí Salimos por aquí Ahora si empujala Válgame Dios Puedes hacer un poco más De pesas o algo por el estilo No Bien eso no hizo nada de ruido No todos los empujos de dios No hizo nada de ruido No llamó la atención de los zombies Sale ahí Y como habíamos visto Acá vamos a poner esta cosa por aquí Antes de que nos maten Porque al parecer se está poniendo roja la pantalla Vamos rápido Lee Tengo prisa En realidad no tengo prisa Pero tal vez ustedes si tengan prisa Ahora lo vamos a girar a la izquierda ¿También va a estar a la derecha? Válgame Dios Bueno la derecha A ver ahora que carajo hacemos Oh si los vamos a traer hacia nosotros Perfecto Ok creo que esa no fue la idea más brillante O lo arruiné Supongo que tenemos que ir por acá Ahora nos tenemos que esconder por aquí Y ya Eso es todo Esa es la estrategia Bien pensado Bien pensado No es todo tan difícil de descifrar No tienes que ser el mejor Cuando Cuidado Aquí vamos a esperar No hay nadie Un gato Solo es un gato No No panda el cúnico Por último Bien Corre, corre, corre Corre, corre Te van a alcanzar No Chuck Debe haber tratado de esconderse aquí Pobre Chuck No bullets Debe haber salvado el último Mierda Creo que a Chuck no había forma de salvarlo ¿Verdad? Fuck man Hija de tu puta madre Tú fuiste la que mató a Chuck Fuiste tú ¿Qué? ¿Qué me agarró? ¿Qué me agarró? What the fuck? No bitch No, leí con la pistola Grave error Exactamente grave error Yo no quería darle con la pistola Y es Oh Fucking A Man No, 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 no Lo arruiné Lo arruiné Lo arruiné Ya hice ruido, ¿verdad? ¿Por qué no voy a dispararle? Ahora sí, a correr, Lee Corre, Lee Corre, te veo muy tranquilo Lee Corre ¿Qué es esto? Toma ¿Qué es mi? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea Por aquí Está valiendo madre Está valiendo No, Lee Lee Por aquí Ahora sí Vamos a dar la fuerza Eres un imbécil Aviso Estás Pinche muerto No, ¿por qué? Parece que alguien Vio la cosa Bien Pues Valió madre Fue un placer Compañeros ¿Qué puedo hacer? A ver, bueno Al menos Ya sé que es con esto Desde el inicio Y el otro fue un error En realidad Yo le di a la primera opción Que salía No sabía que le iba a disparar No te deberían dar Ni siquiera La opción Ve aquí otra vez Iba a hacer lo mismo La misma historia Pero ahora ya no los alertamos Y tenemos tiempo Para hacer esto Con calma Maldita sea Puta Ok Ahora tenemos Tiempito Ok Ok ¿Qué podemos hacer con esto? Por cierto Si de repente Escuchas mi saliva O que hago ruido Con la boca Es porque tengo los brackets ¿Qué vas a hacer Lee? ¿Qué vas a hacer Lee? Ah Quería hacer algo tipo Call of Duty Lee ¿Eh? A ver Aquí ¿Qué Hay aquí? ¿Oí la música? Sí Pues ya que Igual es el pinche Apocalypse Zombie Estamos perdidos En las cloacas Ahí está Un amigo mío Muerto Todo hecho cagada Pues que Podemos perder Obviamente Fallout Por cierto Tengo que grabar Fallout Esta semana Definitivamente Comida Meses Camas ¿Alguien vivirá aquí? Hay una puerta Podemos abrir la puerta Y terminar de valer Madre Es una opción Es una opción Bastante interesante Knock knock Cabrón ¿Qué pedo putos? ¿Quién eres? Tu jefe Eh No quiero ningún problema No quiero ningún problema No No voy a hacer eso Pinche viejo No No Lee No 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 soy de por aquí No soy de por aquí No soy de Atenes Crecí en Macon Macon Ajá Tengo un hermano en Macon ¿Estás ahí? ¿Cómo fue? Así malo como aquí Lo siento No lo confías No lo confías Vernon No lo dejaste ¿Qué quieres que me haga? ¿Ll dispara en la cabeza? ¿Por qué no? Me haré más de gracia Que alguien de Crawford Nos ha mostrado Gracias Vernon ¿Qué piensas que se harán Si se descubran Que estamos aquí Justo debajo de sus pies ¡Pinche gorda! Tú es cierto I'm sorry friend Can't take the risk Pinche Pinche gorda Exacto Bien negociado Ok Ok Tomar el arma It's okay Vernon ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Fernon! Ah pinche gorda Cómo son unas Algunas viejas De verdad Este ¿Quién es? ¿El Rashid? No Chingada madre Está chida esa cama De allá Si Si de la gorda Yo me hubiera deshecho Desde el primer día Si fuera de Crawford ¿Estás chida? Estás chida Una morgue Una morgue Efectivamente Sí Sí Siempre está En mi lista Cuando estoy buscando Un lugar para sobrevivir Tengo que encontrar un lugar ¿Dónde hay muertos? Claro que sí Eh También antes Sí Pero hay un pinchero De zombies Eh ¿Puedes mostrarme? Te vas a morir de cáncer De todas maneras Ayuda a alguien Que estamos en pleno apocalipsis Zombies O sea Todos nos vamos a morir De algo Tú seguro te vas a morir De una de esas dos cosas Yo al menos Solo tengo una de esas cosas Debo regresar con Clementine Sí No, pero Hay que ser lo más honesto posible Ay, pero va a ver Esa pinche A huevo Ah, ¿en qué va a ser En este rato Que no está? Vamos, viejito ¿Cómo te llamas, por cierto? No sé tu nombre Nos vemos Rashid O Rahad Y la viejita Pobre viejita ¿Es su esposa? ¿El papá de Lee? Sí Pinche gorda Clementine ¿Clem? ¿Clem? No tiene nada de trasero Tienen que ser unas sentadillas Pero igual Oh, hey Me he hecho la vuelta ¿Quién es esto? Mi nalguita ¿Dónde está Clementine? Ella está alrededor Aquí en algún lugar Relájate Yo la y a Kenny Están seguros Bienvenido Por cierto Gracias Gracias Rubia hermosa ¿Me vas a besar? Creo que tienes algo Que pertenece a mí Lee, gracias a Dios A huevo Puta Se hizo zombie Ah, es Vernon Ya nos había dicho Primero vino ofensiva Tienes que ayudarnos Hijo de tu puta madre Por favor Voy a ver lo que puedo hacer Llegame a él Bien, Vernon Sí, también medio Me cae mal esta ¿Cómo se llama? Krista Es Krista, ¿no? Krista en Omid ¡Dame! Está fregado El Omid Ahora sí Omid sobrevive, hermano Omid, honey Estás bien Lee brought a un doctor Ok, vamos a ver Ahora sí He trabajado mejor Sin una audiencia Estoy seguro Que tienes más cosas De tu propio En pocas palabras Chinga su madre Ok Yo entiendo Cuando no soy requerido En algún lugar Así que me voy ¿Clementine? Creo que yo sé Dónde va a estar Clementine Les apuesto Que va a estar En la azotea A ver Puerta del estudio Clementine Clementine Oh, Clementine Forget about this world We live Clementine So that we could fly again Es una canción De Judas Priest Se llama Angel Oh, eh Clem, ¿estás aquí? Oh, eh Angel Tenemos el dibujo De Clementine ¿Qué dibujó? ¿Me puso de portero? ¿Dónde está? 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 A ver ¿Cuánto que está en la azotea? Aquí ya sabemos el baño En el baño puede haber algo interesante ¿No? A ver Baño A lo mejor unas vendas O algo para después ¿Por qué le cierras? ¿Vas a hacer del baño O algo por el estilo? ¿Por qué crees que...? Oh, este baño está No está nada mal este baño, eh No hay tiempo para eso A ver, abramos esta otra puerta Hola Va a estar en la azotea Puedo apostar que va a estar en la azotea ¡Damn! Oh, ya sabes No, yo sé que no tienen nada de trasero Pero Cuando estás en la apocalipsis zombie Y pues de guerra Cualquier hoyo es trinchera Como dirían los sabios ¿Dónde está Clementine? No te lo preguntes No soy su hermana ¿Me parece que estoy en el mood De ser derrotada? ¿Dónde fue? La última vez que vi Estaba abajo Con tu amigo de roja Y ese niño de la escuela Que se encuentra con ella ¿Por qué no vas a bugar a ellos? Yo sé que cada vez Se está poniendo más oscuro Pero no tengo ninguna lámpara Nada por el estilo Vean, vean eso ¡Ah, malditos! No puedo Bueno, unas sentadillas No te vendría nada mal, eh Te ayudaría inclusive A escalar más rápido Todo ese pedo Vamos a buscar a Clem Clem Clem, quiero acabar este episodio rápido Que se me va la luz La luz se me va Clem Y ya está bien pisto el Kenny ¿Qué es lo que te crees que estás haciendo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Dónde te vas a buscar la botana? ¿Dónde te vas a buscar la botana? Porque si aquí te lo cuento ¡Lo encontré! ¿Quieres bajar de nuevo? Como de vuelta en el tren Porque yo lucho mejor Cuando estoy maldito Ok, no le voy a decir nada Está borracho No te vas a poner a argumentar Con un borracho ¿Qué es lo que estás mirando? Estar deslizados No va a ayudar a nadie ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Tiene un punto bastante considerable No hay un solo botón en Savannah No hay camino Tenemos walkers alrededor de nosotros A esa locura en la radio Estaba jugando con nosotros Si ahora no es el momento Para una bebida Yo no estaría haciendo lo mismo Yo no tomo alcohol En realidad Yo sigo la filosofía Straight Edge Pero lo comprendo Lo respeto Está bien Los dos chinguen a su madre Clementine ¿Dónde estás? Si les pregunto ¿Qué es lo que hay que hacer? Me dirán que vaya por Clementine Y voy a estar afuera Si me pierdo algo Pues no importa La verdad Al final de cuentas Lo que quiero es ya pasar Este videojuego Lo mismo con Fallout Que lo voy a estar pasando Supongo que estas semanas Eso espero Eso espero Clementine Oh sí Grita Grita para que lleguen los zombies A ver ¿Dónde puedes estar? Uh En la tumba Se enterró Clementine A ver Una puerta Una puerta En el almacén Clementine ¿Es eso? No A ver A ver No No pues esto Si que está valiendo Madre Una casa del perro Es con Si hay alguien adentro Va a ser Clem Va a ser Clem Estoy seguro que es Clem Una Dos Tres Ya Es Clem Lee 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 Te dije que no vagaras Te dije que no vagaras ¿Qué te dije que no vagaras? Lo sé Lo sé Lo sé Quiero a ti Pero no estás aquí Y mira Mira lo que encontré ¿Qué encontró? ¿Una metralleta? Dos metralletas Una bazooka Es una bazooka ¿Qué? ¿Qué es? Un Bote Acá se está poniendo más oscuro Yo diría Yo diría Holy shit ¿Qué pasa si abro esto? ¿Ayuda? Damn No mucho Así creo que esto ayuda un poco más A ver si hago esto La verdad no es como que ayude demasiado Pero algo es algo Lo que más me ilumina es la pantalla de la televisión Pero bueno Eso sí que ayudó Debo conseguirme algo O encontrar la forma de grabar mejor Yo estoy totalmente consciente de eso Para los covers estoy viendo cómo puedo grabar los covers Que suene bien El copyright, todo eso Pero no se preocupen Estoy trabajando en ello A ver ¿Cómo está, Will? Como puede ser esperado Under las circunstancias Ok Ok Lo entiendo y lo respeto Gracias Tú puedes dejar de usar ropa, por favor ¿Qué lo están hablando? No sé ¿Quieres la buena noticia O la mala noticia? La buena Creo que todos podamos usar algo de buena noticia La buena noticia es La buena noticia es La barata es suficiente La barata es muy valiente En bastante buena forma ¿En bastante? Esa es la mala noticia El gas tanque es limpio Y su batería está muerta Tenemos que arreglar las dos Antes de nos llevará a cualquier lugar Bueno, ¿Cómo deberíamos obtener esa cosa? Crawford Parece que Crawford es el único lugar Que tiene todo lo que necesitamos Tal vez deberíamos probarlo Ahora, espérate un minuto ¿Por qué tenemos que probarlo? Si hay gente que hay en esta ciudad Que todavía hay vivos Que todavía tienen suplices ¿Qué harmos puede hacer para preguntar? Confio en mí No sabes estas personas Yo lo sé ¿Tienes que aparecen con un hombre ¿Tienes que aparecen con un hombre Puedo ponerle una noose En su cabeza No tienen exactamente En su cabeza Con abiertos ¿Qué tipo de lugar Estamos hablando de aquí? ¿El peor tipo? Pero no veo Qué otra opción Tenemos ¿Y cómo exactamente Fijaos que hacemos esto? Porque cuando he escuchado Que ese lugar No es exactamente Friente ¿Tienes que hubieran tenido Una mapa De alguna oportunidad? Sí, en realidad Ande hijo de su perra madre Se armaron los madrazos Y eso va a ser En el siguiente episodio Seguramente Cuando ya no tengan Nada de luz ¿Qué horas son? Ya casi son las 7 A huevo La mejor idea es que te cueres Ok, me suena a un plan ¿Todos están de acuerdo con esto? Con este plan Porque vamos a necesitar A todos de nosotros Para tirar esto Ven No sé Ven Eres un joto Sí, sí, sí Mejor morir de pie Que morir de rodillas Eso es todo Yo así viviría En el apoclesis O sea ¿Qué tienes que perder? Todo, ven Y si me hagas abajo Ahora sí te voy a partir El trasero Oh, sí Esto se va a poner bueno Eso es como Estoy todavía vivo Here we go Let's go Supongo que eso va a ser Toño Por este video Lo seguiremos viendo En el siguiente episodio Sí, va a ser muy peligroso Clementine En realidad Extremo peligroso Crawford Y si dejamos a Ben Y a Clementine Eh, sí Será peligroso No te voy a mentir Sí Va a ser peligroso Pero es la única manera De obtener las cosas Que necesitamos Para hacer a Omi De mejor Y conseguir el barco De eso Es por eso Tenemos que hacer esto ¿Me entiendes? No quiero a nadie De morir Todos nos vamos a morir Clem Yo tampoco quiero eso Pero todos nos vamos a morir Da mucho miedo La muerte Pero es el ciclo De la vida natural Así es Clem Cierto Es una posibilidad Es una Es una posibilidad A ver No le respondo nada Porque de verdad No tengo Ni el pinche idea ¿No puedo venir con ti? Es que si la dejamos Con Omi El tipo está Semi muerto Pero ¿Quién va a cuidar Para Omi No sé No sé No sé No sé No sé No sé Sí Vente No sé 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 Pero tienes Promete De quedarse y hacer exactamente lo que estás diciendo toda la vez que estamos ahí. Bien, voy a ir a la preparación.